Música Guantanamera, Guantanamera, Guaquira, Guantanamera. Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero. Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero. Para el amigo sincero, que me da su mano planta. Guantanamera, Guaquira, Guantanamera. Guantanamera, Guaquira, Guantanamera. Música Guaquira, Guantanamera. Guantanamera, Guaquira, Guantanamera. Música Música Por los pobres de la tierra, quiero yo mi suerte ya. El arroyo de la sierra, me complace más que el mar. Música Música Guantanamera, Guaquira, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Música Guantanamera, Guantanamera. Música Guantanamera. Música Guantanamera. Música Guantanamera. Música Guantanamera. Guantanamera.